estaremos viendo de que rebeca estar consiguiendo pues de que romina rompe el silencio ya que mónica en poca palabra le dijo a ésta de que forme parte de ella para acabar de una vez por toda con rebeca y precisamente rebeca pues ya conocerá toda la verdad ya que ésta pues obligó a romina y a ésta no le quedó de otra que confesarle todo lo que mónica le pidió y en exclusiva estaremos viendo de que santiago estar explotando de odio en contra de su madre elena la cual no quiere ver con esa actitud lo piadosa y malvada que es rebeca resulta que lamentablemente gracias a los daños de rebeca nuevamente elena estará pues poniendo en su puesto a santiago en ocasión pues santiago fue inocente y al mismo no le quedó de otra que explotar de odio en contra de su madre pues la cual estará dando una tremenda cachetada ya que santiago le faltó el respeto y en exclusiva estaremos viendo también de que santiago pues estará decidiendo irse de su casa ya que éste no soporta más como elena apoya tanto a rebeca y en exclusiva estaremos viendo el terrible enfrentamiento entre doris y rebeca en esta ocasión pues rebeca estaría amenazando a doris y como ustedes saben pues doris